Todo lo relativo a la integridad y la anticorrupción está bien documentado en la Biblia. La terminología equivalente a integridad es fidelidad o andar en justicia o la búsqueda de la santidad. En el mundo secular, claro, los temas de integridad están relacionados con la corrupción. Si nos remitimos a la palabra corrupción, es la misma que se utiliza para pecado. Básicamente, es hacer cosas malas cuando se espera que hagamos lo correcto. Los seres humanos son creados a imagen de Dios y como personas creadas a la imagen de Dios, debemos reflejar quién es Dios. Por ello, el carácter y los atributos de Dios deben verse en nuestro comportamiento, nuestros actos, nuestro trato, nuestra vida. Dado que tenemos esa dignidad de ser creados a imagen de Dios, debemos ser íntegros. Tenemos ejemplos bíblicos de personas íntegras a pesar de vivir en un contexto de corrupción, como Daniel, por ejemplo, o el apóstol Pablo en el tiempo del imperio romano. Ellos eran personas que vivían en un contexto muy corrupto, pero, ante todo, oraban. Oraban por sus líderes y llamaban a otros a orar también. Y vivían una vida íntegra en medio de la corrupción. Vemos en Hebreos 11 que muchos gigantes de la fe murieron sin ver los frutos de su labor. Pero sabemos que hay una recompensa, no solo en el Mazalía, sino aquí y ahora también. Bien, algunas de las personas más felices y satisfechas son gente que quizá esté presa por vivir rectamente, pero son felices y saben que no han negado su integridad, sus convicciones. Puede haber sufrimiento, pero es un sufrimiento físico, en su mente y su espíritu son libres. Somos creados a imagen de Dios y Dios nos creó por su gracia. Leemos en las Escrituras que Adán y Eva cayeron y que de Adán heredamos la naturaleza pecaminosa. Vemos claramente en la Biblia que cuando nos hacemos cristianos, no nos volvemos perfectos. Continuamos luchando entre la carne y el espíritu. Hay una tensión aquí. Pero la Biblia tiene buenas noticias para darnos. Aunque tenemos la naturaleza pecaminosa, somos nuevas criaturas en Cristo. La Biblia dice que si pecamos, tenemos un abogado ante el Padre, el Señor Jesucristo. Cuando yo era joven, una joven cristiana, me sorprendió mucho leer en la Biblia que hay muchas cosas que a Dios le preocupan, como la corrupción. A él lo enoja que haya jueces que aceptan sobornos. Si eres comerciante, a él enoja que los comerciantes que engañan. Y habían príncipes. En ese tiempo, a los gobernantes los llamaban príncipes. ¿Qué les robaban tierras a los pobres? Vemos en todo el Antiguo Testamento que Dios sabe que las personas son vulnerables y hay corrupción. Vemos a Daniel, un joven exiliado en Babilonia, con sus amigos decididos a vivir una vida recta para honrar a Dios. Y no solo Dios lo honró como seguidor suyo y creyente en él, sino también halló gracia a los ojos de los reyes a quienes sirvió. La integridad es un ingrediente muy importante, no solo en la comunidad de la fe, sino fuera de ella. La fe tiene mucho que ver porque una de las bases más importantes para mantener la integridad es la fe en Dios y en su palabra. Y tomar como guía las instrucciones de Dios. En Efesios, Pablo dice que los principados y las autoridades se maravillarán de lo que la iglesia hará mientras espera el retorno de Cristo. No recuerdo el versículo exacto, pero creo que es en el capítulo 4. Me llamó la atención que, más allá del llamado a evangelizar y a ser discípulos, el llamado mayor a confrontar el mal estructural es una de las funciones principales de la iglesia. Hablar en contra del mal públicamente o abogar por medidas para solucionar estos problemas que afectan mucho de las vidas de las personas, casi todos los aspectos de la vida de las personas, sean creyentes o no. No basta con ser salvos. Conocer a Jesucristo como Señor es simplemente el comienzo. No es el destino final. Es una progresión en que, por ejemplo, practicamos la disciplina de la oración para poder todo nuestro día en manos del Omnipotente. Recuerdo que soy responsable ante Él de cómo vivo ese día, la disciplina de la oración, y Él me empodera para vivir como Él desea que lo haga. En el libro de Hechos, cuando se hacían donaciones para otras iglesias, elegían a hombres que sabían que eran controlados por el Espíritu Santo y estaba organizado para que no fuera una sola persona que manejara el dinero si no hubiera otras dos acompañándola. Esto no es falta de confianza. Es protegerse, ayudarse mutuamente a ser honestos, porque sabemos que somos vulnerables. Veamos los pasajes bíblicos. ¿Cuántas veces Jesús habló de la honestidad de tener un corazón puro, de buscar primero el reino de Dios? No ponernos en el primer lugar, sino poner a los demás primero, pasaje tras pasaje. Tomemoslo en serio. Pongámoslo en práctica. Seamos ejemplo. Enseñémoslo a nuestros hijos. Enseñémoslo en la escuela dominical, en la iglesia. Yo quisiera alentar a los pastores a predicar más sobre la honestidad y la integridad y dar el ejemplo para que las personas puedan seguirlo. Romanos capítulo 8 dice que nuestro mundo es esclavo a la corrupción. Eso en sí mismo nos indica que la corrupción del corazón humano está generalizada. Y el apóstol Pablo dice en ese capítulo que la creación anhela ser libre de esa esclavitud y es el Señor Jesucristo y la historia del plan de redención de Dios que fija el paradigma para ser libres de esa esclavitud. El mejor ejemplo de una persona íntegra que podemos tener es el Señor Jesucristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!